¡Suscríbete al canal! Ah, pensaría un asesinato, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó después? Se me... me eché a temblar. Ok, ya fue demasiado, creo que estoy perdiendo tiempo. Bla, 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 le hablé a la policía, pero el teléfono del apartamento no funcionaba. Interesante. Así que salí al parque para más cercano. Recuerdo muy bien la hora. Ok, aquí está interesante. Vamos de nuevo... a ver, el teléfono no funcionaba. Por cierto, el jugador se jugó muchas veces y no lo recuerdo tan claridad, así que por eso voy a sacar la información. ¿Qué creían, que yo me lo he jugado un montón de veces? Sí, me lo he jugado un montón de veces, pero tampoco tengo una memoria magistral. El teléfono del apartamento no funcionaba, ¿eh? Sí, quiero decir, no, no funcionaba, eso sí. Pero usted dijo que no entró al apartamento, o sí, que lo hizo. Ah, eso... puedo explicarlo. Había un teléfono inalámbrico junto a la entrada. Lo ven, se los mencioné cuando estaba cortado. Es que... Flashback, tío. Cómo no mencionarlo, ¿verdad? Estiré la mano e intenté usarlo para llamar, pero ese teléfono no funcionaba, ¿verdad? ¿Qué ocurrió después? Oye, un momento. Me acabo de dar cuenta de algo. Y creo que soy muy estúpido por darme cuenta. Fuck. Fecha... 31. ¿Hora de muerte? A las 4 y 5 de la tarde. El apagón... Ocurrió... Exactamente de 12 a 6. Concuerda, pero... Lo que no concuerda... Es esto. Recuerdo la hora perfectamente. Eran... La 1 de la tarde. Mmm... ¡Sospechoso! Ok, ya. ¡Protesto! Fuck. Encuentro el cuerpo a la 1 de la tarde, ¿está seguro? Sí, era la 1 exactamente. Francamente, lo encuentro un poco difícil de creer. Su declaración contradice totalmente el informe de autopsia. La autopsia indica que la muerte se produjo un poco después de las 4 de la tarde. No había nadie, digo... Ningún cadáver a la 1 de la tarde. ¿Cómo explica usted? Este lapso de 3 horas. Ah, esto... Ah, yo... Es algo trivial. El testigo simplemente olvidó la hora. Después de su declaración, resulta difícil de creer. Señor Freud, ¿por qué está tan seguro de que... Era... Encontró el cuerpo a la 1 de la tarde? Yo... Esto... Bueno... Caramba, es una buena pregunta. Excelente trabajo, Wright. Vas... Vas a destornillarlo. O, digo, vas a destrozarlo. ¿Qué pedo conmigo? Ah, estúpido. Esto es por jugar Mega Man 11 dos días seguidos. Es lo que hay que hacer ahora. Descubrir la contradicción. Una mentira oculta otra. Desen... Desenmascara una y ya... Y toda su historia se desplompa. No, por cierto, no lo mencioné. Esta música es hermosa. Se aprecia en la boca ya. Un momento. Ahora lo recuerdo. ¿Podría repetir de nuevo su declaración? La hora del descubrimiento. Mira... Cuando encontré el cuerpo... Yo oí la hora. Una voz dijo la hora. Probablemente sería la televisión. Pero... Iba con 3 horas de retraso, ¿verdad? Supongo que la víctima estaba viendo algún programa grabado en vivo o algo así. Pero... Por eso... Yo pensé que era la una. Lamento... Lamento muchísimo el malentendido. Creo que la contradicción ya hasta ustedes la encontraron, ¿verdad? Entiendo. Oyó una voz que decía la hora. Es una pregunta desgrabada. Señor Wright, pude interrogar al testigo. Wright. Ya sabes qué hacer. Ya lo tengo. Ah, no lo mencioné. Pero sí vieron la parte de abajo. El verso ahí épico. Hermoso, ¿no? Mira, cuando encontré el cuerpo... Oí la hora. Una voz dijo la hora. Probablemente era la televisión. Es hora de sacarle la sopa. ¿Estás seguro que fue un televisor y no un radio? Esto es importante. Bueno, no supongo que podía haber sido un radio. Pero sin información no había ningún radio en la escena. Únicamente había un teléfono grande. Wright. No sé exactamente de qué se trata, pero hay algo aquí que no me gusta. Algo que tiene que ver con... Que oí el televisor. El testigo ha declarado que oyó la hora. Oh, pero iba con tres horas de retraso, ¿eh? Supongo que la víctima estaba viendo algún programa grabado o algo así. Un momento. ¿Un programa grabado? Sí, eso explica por qué la hora estaba equivocada. Cierto, cierto. Wright. Creo que el problema está en otra cosa. Estamos de acuerdo con que oyó la hora de la escena. Por eso yo pensé que era las tres, digo, la una de la tarde. Lamentablemente, lamento muchísimo el malentendido. Bueno, pues este, este más atento. Tampoco necesitaba presionarlo respecto a ese punto, ¿no? No, no, no. ¿Notas algo sospechoso? Ok, sí, lo rellené. Pero era para que ustedes se pusieran al tiro, gente. Porque sí recordarán... ¡Fuck! Estúpidos botones. ¿Cómo coño se presiona? Ah, extraño nada. Ahí está la NX. Espera un momento. ¡Espera un momento! La acusación ha dicho que había un apagón en el momento del descubrimiento. Y este informe de... Lo demuestra. ¿Ah? No pudo haber oído ningún televisor. Ni un... O ningún video. Ah... Yo... Bueno... Ah, ups. Ah... La defensa tiene razón. ¿Tiene una explicación para esto, señor Swite? No, yo... Ah, me pareció... Algo bastante... Ah... Intrig... Intrigente. Ah, yo... Ah... Espera. Ahora lo recuerdo. Señor Swite. La corte prefería oír una declaración exacta. De su... Desde un principio. Estas rectificaciones están diseñadas... Diseñando su... Ah, carajo. Estas rectificaciones están dañando su cre... Cre... Credibilidad. Estúpido Takum. Y además parece bastante aturdido. Ah... Pido disculpas, señoría. Esto debe de haber sido la conmoción por haber hallado un cuerpo. Ah... Muy bien, señor Swite. Escuchemos su declaración una vez más. Por favor. Viejo, ya son tres veces. Yo no confiaría mucho en él. La hora... Hoy. La hora ahorita. En realidad no... Oí la hora. Sino que vi la hora. Había un reloj... De sobremesa en el apartamento. ¿No es así? Sí, el ar... El arma del crimen. El... El asesino lo utilizó para golpear a la víctima. Eso debió de ser lo que yo vi. ¿What? ¿Vio un reloj? Supongo que eso explica todo. La defensa puede interrogar al testigo. Será un placer. En realidad no oí la hora. Sino que vi la hora. Había un reloj... De sobremesa, ¿no? En el apartamento. ¿No es así? Sí, el arma del crimen. El asesino lo utilizó para golpear a la víctima. Espera un minuto. El arma del crimen no fue un reloj. Fue esta estatua. ¿Le parece que esto... Es un reloj? Oh, sí. La música es hermosa. Usted con sus protestos y sus pruebas. Pero... ¿Quién... ¿Quién carajos se cree que hayas? Responda la pregunta, señor Sweet. Oiga, yo... Yo... Yo lo vi ahí. ¿Bien? Es un reloj. Su señoría... Si me lo permite... Sí, señor Point. Tal y como dice el testigo, esta estatua es un reloj. El cuello es un interruptor. Si lo inicia, dice la hora con voz alta. Como no parece un reloj, yo lo presentaré como una estatua. Pido un minuto. Ya veo. Así que el arma del crimen era un reloj después de todo. Vi al señor Wright. Parece que la declaración del testigo era correcta. Este objeto es un reloj. Tiene... Ahora, ¿algún problema con su declaración? ¡Claro que la tengo! Su señoría... Hay un fallo enorme en la declaración del testigo. La única forma de saber que el arma era un reloj era teniéndolo en sus propias manos, pero el testigo ha declarado que jamás entró al apartamento. La contradicción es obvia. La contradicción es obvia. La golpeó con el reloj. La golpeó con el reloj y la impactó... hizo que se activara la voz. ¡Eso fue el sonido que huyó! ¡Orden en la sala! ¡Curioso! Continúe, señor Wright. ¿De acuerdo, su señoría? Señor Swift, el sonido debió dejar una onda impresion... impresión en usted. Es comprensible, dado que el arma del crimen habló cuando usted golpeó a la víctima. Esa voz se le quedó grabada en la memoria. Por eso usted, y solo usted, está tan seguro de la hora. ¿Qué significa todo esto? Esto no son más que hipótesis sin func... sin fundamentos. Sin fundamentos, ¿eh? ¡Pero mire la cara del testigo! ¿Le importaría si el testigo aclara los detalles? ¿Golpeó a la víctima con el reloj? Yo, 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 ese día yo, yo nunca... Yo, el reloj... No, no quiero decir... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Te odio! ¡Fue él, de verdad! ¡Yo lo vi! ¡Él mató y arde en el infierno con tanta muerte! ¡Silencio! Ha dicho que... ¡Silencio! Su señoría, un momento, por favor. No hay ni el menor prueba que apoye las afirmaciones de la defensa. Señor Wright. ¿Su señoría? ¿Usted afirma que el asesino que oyó el testigo vino del reloj? ¿Tiene alguna prueba? Todo el caso depende de esto. Será mejor que piense determinadamente. Sí, su señoría. El sonido que oyó el señor Sweet fue este reloj. Para demostrarlo basta con examinar las pilas del reloj. Preguntar al vecino. Hacer sonar al reloj. Joder, no recuerdo qué hacer y esto me va a penalizar si la cago. ¡Tun, tun, tun, tun! ¿Por cuál escogemos? Examinar las pilas del reloj. Creo que lo veo innecesario. Preguntarle a los vecinos. Obvio que eso no es. Hacer sonar al reloj. Vamos a examinarlo. Lo siento una corazonada. Lo único que tiene que hacer es examinar las pilas del reloj. ¿En serio? Las pilas están en su sitio. El reloj parece funcionar correctamente. ¿Qué quiere decir exactamente, señor Wright? Eso mismo. Que el reloj funcionaba perfectamente. ¿Y? Lo siento. Creo que me he liado con tanta declaración. Señor Wright. Espero algo más de un abogado en este tribunal. Así que para hacer su primera idea. Me temo que tendré que... Tendré que penalizarlo por esto. ¡Fuck! ¡Su señoría! ¿Cómo ibas diciendo? ¡Demonios! Bueno. ¿Cómo ibas diciendo? El sonido que oyó el señor Sweet fue este reloj. Para demostrarlo basta con hacer sonar el reloj. Eso no fue planeado. Fue un fail completamente. Hagamos sonar el reloj ahora en esta sala. ¿Su señoría? ¿Puedo tomar el reloj? Silencio al tribunal. Escuchen muy atentamente. Creo que son las... 8 y 25. Menuda forma tan rara de decir la hora. Bueno, después de todo... Es el pensador. Eso tiene algo de sentido. Bien, hemos oído el reloj. ¿Cuál es su conclusión, señor Wright? Señor Payne. ¿Puedo decirme a qué horas? ¿Puedo decirme qué hora es hoy? ¿A qué horas son ahorita, maldita sea? ¿Qué hora es? Dime. Son las 11 de 25. ¡Ah! Como puede ver, este reloj lleva 3 horas de retraso. Justo la diferencia entre las horas que oyó el señor Sweet y las horas real de la muerte. Ahora, señor Sweet, intenta salir de esta. ¡Ja! ¡Ja! He olvidado una cosa. ¿De qué está hablando ahora? Aunque puede parecer que el reloj funcione de verdad con 3 horas de retraso. ¡Eso no prueba nada! ¿Cómo sabe que funciona con 3 horas de retraso el día del asesinato? Si no puede demostrar eso, se habrá quedado sin caso. ¡Oh! ¡Tiene alastón! ¿Cómo voy a demostrar eso? Con lo cerca que estaba. Señor Wright. Parece que no dispone de las pruebas necesarias para apoyar su afirmación. ¿Su señoría? ¿Eso significa que no le puedo permitir acusar al testigo? Lamentablemente, demonios, tan cerca que estábamos. Esto pone fin al interrogatorio del señor Frank Smith. Vengo hasta aquí para declarar y me miran lo que... ¡Vengo aquí a declarar! Y mira lo que me ocurre. Me tratan como un criminal. ¡Como un criminal! ¡Los abogados son ratas! ¡Ah! Ya casi lo tenía. Lo siento, Larry. Te he fallado. Ya no puedo hacer nada más al respecto. No tan rápido, señor Sweet. ¿Mía? ¿Qué quiere decir? Digo, jefa. Atento, Wright. No te rindas tan rápido. No así. Piensa. Pero, jefa, se ha terminado. No puedo demostrar el retraso del reloj el día del crimen. Nadie puede demostrarlo. Bueno. Pero, eso no significa que todo esté perdido. Piensa desde otro punto de vista. No pierdas el tiempo dándole... A los... Dándole vueltas a los hechos. Supón que el reloj iba retrasado tres horas. Y, reflexiona. Pregúntate. ¿Por qué iba retrasado? ¿Por qué estaba tres horas retrasado? Averigua la razón y tendrás tu prueba. ¿De acuerdo? Wright. ¿Se te ocurre alguna razón por la que el reloj estuviera retrasado tres horas? Re... Veamos. Repasemos las casos. Digo, las pruebas. Perdón. La acusada venía de un viaje del extranjero. Llevaba consigo el reloj. Y... Poco más. Así que... ¡Oh! Estoy haciendo un dramatismo muy chafa. Sí, yo ya sé la respuesta. ¡Espere! ¿Y se puede demostrarlo? Tiene que haber alguna prueba que lo demuestre, Wright. Encuéntrala y muéstrala. Bien, señor Wright. Dice que el reloj ya había retrasado el día del asesinato. ¿Ha encontrado alguna prueba que demuestre esta afirmación? Naturalmente. Hay una prueba en el acta del juicio que demuestra mi afirmación sin lugar a dudas. ¡Ja! ¿Cuánta palabrería? A ver, ¿con qué me vas a salir ahora? Veamos esa prueba de la que tanto habla, señor Wright. ¡Toma ya! La víctima acababa de volver del extranjero el día antes del asesinato. Como todos sabemos, la diferencia horaria entre París es de 9 horas. Cuando aquí son las 4, allá es la 1 del día siguiente. El reloj no iba 3 horas retrasado, sino 9 horas adelantado. La víctima no había puesto su reloj en hora al volver. Por eso a la hora que oyó algo el perro en la cabeza en tu apartamento de estómago malo. ¿Esta prueba es suficiente para usted, señor Wright? ¿O debería decir señor asesino? ¡Oh, Dios míos! Se desmayó. Y su cuerpo desapareció. Es el hombre invisible. ¡Orden! ¡Orden! ¡He dicho orden, maldición! ¡Oh! ¡Ah, bien! Debo decir que este caso ha tomado un giro totalmente inesperado. Señor Pine, su cliente... ¡E-Esto! ¿Ha sido detenido y llevado a dependencia policíaca, su señoría? Muy bien. Señor Wright... ¿Y su señoría? Estoy muy impresionado. Creo que nunca había visto a nadie llevar tan bien su defensa. Y además encontrar al culpable en el mismo tiempo. Gracias, su señoría. A estas alturas no es más que una simple formalidad, pero... Ese tribunal declara al acusado... El... El señor Larry Pooley. No. Culpable. ¡Yee! ¡Ah, qué buen día de trabajo! Y con esto se levanta la sesión. Nada mal para ser nuestro primer caso, ¿eh? Resulta que el Frank Sweet no era más que un vulgar ladrón. Se hacía pasar por vendedor de periódicos para detener los apartamentos vacíos. Para entrar a los apartamentos vacíos. Ese día... Cuando Larry fue a ver a su... Amiga. La víctima no estaba en casa. Cuando Larry se fue... El señor Sweet se coló dentro de la casa. Mientras él robaba, la víctima regresó. El señor Sweet se puso nervioso y cogió el primer objeto que encontró. El señor Sweet se puso nervioso y cogió el primer objeto que encontró. Terminaron un juicio de manera tan positiva. Es la primera vez que veo a la jefa tan contenta. Si ella está así, ¿cómo... ¿Cómo estará Larry? Mi vida está acabada. Larry, deberías estar contento. Ahora, ¿qué te pasa? Nick. Oh, Nick. No te preocupes por mí. Pronto habré muerto. Muy bien. ¿Digo, qué? ¡No! Pero Larry, eres inoc... Eres inocente. El caso está cerrado. Pero, mi querida Cindy se ha ido... Se ha ido para siempre. Larry, ella era una... Bueno, da igual. No te preocupes, Larry. ¿Ah? Perdón, Harry. ¿Harry? ¿Quién es Harry? Sí. Prácticamente puedo ver tu... Los titulares mañana. Harry Woods. Inocente. Jeje. Vaya, gracias. Te debo una de las... Una de las gordas. Nunca olvidaré esto. Vamos a celebrarlo. ¿Se da una película? Yo invito. Vaya que ya está ligando. No, no puedo aceptarlo. Oye, he sido yo el que te ha sacado del apuro. Oh, hey. Toma. Toma esto. Es un regalo. ¿Un regalo? ¿Para mí? Un momento. Esta no es la prueba que... En realidad hice este reloj para ella. Hice uno para ella y uno para mí. ¿En serio? ¿Lo hiciste tú? Vaya, muchas gracias. Lo guardaré como recuerdo. Nick. ¿Puedo creerlo? Esa chica me gustaba mucho. Y ella me tomaba por un tonto. No te dan ganas de llorar. Harry. ¿Y estás seguro de eso? ¿Qué? Creo que ella te quería mucho a ti también. No hace falta que te compadezcas de mí. Estoy bien. No, no me compadezco. Lo digo en serio. No es verdad, Wright. ¿No tienes algo que enseñarle a tu amigo? ¿Algo que demuestre lo que ella sentía por él? ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh, sí, claro! ¿De qué demonios está hablando? ¡Oh, ya! Ah, pues, esta... cosa... ¡Ah, mira esto, Larry! La prueba de que ella no te consideraba un cretino. ¿Qué? ¿De dónde has sacado ese reloj? Este es el reloj que hiciste para ella, ¿no es así? La llevaba siempre con ella. A todos lados. La llevó a su viaje. Probablemente necesitaba un reloj, eso es todo. ¿Tú crees? Es un reloj un poco pesado para llevarlo de viaje. Bueno, toma. Haz con él lo que quieras. Oye, Nick. Me alegro de haberte pedido que fueras mi abogado. De verdad, lo digo en serio. Gracias. Espero que esto lo haga sentir un poco mejor. Right. Espero que ahora entiendas la importancia de las pruebas. Y cómo cambian las cosas en función de... Como las miras. Igual que la gente. Nunca podemos saber si nuestros clientes son inocentes o culpables. Lo único que podemos hacer es creer. Y para poder creer, primero tienes que creer en ti mismo. Right. Escucha. Aprende. Sé fuerte. Nunca olvides tus ideas. Tus ideales. Jamás. Estabar. Sí. El tema. niña. Ya. No. 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 Tendrás que explicarme un día de eso, ¿eh? Quizás mientras tomemos algo. Y así terminó mi primer juicio. Larry me dio una palmadita en la espalda y me dijo, ¡Qué genial es tener amigos, Nick! Pero estoy seguro de que no me va a pagar, a no ser que contemos el reloj de Mia. Y entonces, yo entonces no lo sabía. Pero pronto este reloj iba a estar en el centro de otro caso. Y mi promesa de contarle a mi jefa, mi historia con Larry, sería una promesa imposible de cumplir. Fin. Y así hemos desbloqueado el caso número 2. ¿Quieres guardar? Y así se desbloquea la imagen secreta, por así decirlo. Porque cada vez que hagamos un caso, pues, se desbloquea la imagen, si no se verá así. Entonces, en el próximo episodio vamos a jugar Ace Attorney, Phoenix Rabbit. Iniciéramos el capítulo 2. Espero que les haya gustado, yo soy Tancumo, y nos vemos hasta la otra. Adiós. Iniciéramos el capítulo 2. Eniciéramos el capítulo 2. Entonces, ya estáis. ¡Bien! Eniciéramos el capítulo 2. Gracias.